Fuimos invitados por parte del gremio del taxismo, además también estuvo presente el gobernador Martín Quito, estuvimos en la Agencia Nacional de Tránsito, donde fuimos recibidos en este caso por un subdirector de la misma, la cual se nos dio a conocer ciertas actividades que se realizaban en aquel momento, con la finalidad de autorizar la creación de una nueva operadora aquí en la ciudad de Puyo. Se han movilizado los compañeros del taxismo, entonces en este sentido se ha dado a conocer por parte del ingeniero Michel Dumet, quien es director de la Agencia Nacional de Tránsito Matriz, de que el proceso para la misma se detuvo y se mantendrá una reunión aquí en la ciudad de Puyo en conjunto con el taxismo de toda la Amazonía, ya que estos inconvenientes se han presentado alrededor prácticamente de todas las provincias que forman parte de la región amazónica y entonces estará llegando a establecer ciertos acuerdos en los cuales se hará conocer cuáles serán los procedimientos necesarios a fin de que no tengamos inconvenientes de manera posterior con la creación, en este caso, de operadoras sin el apego al reglamento establecido.